Ustedes son dos peleadores profesionales, traten de dar una buena pelea, no se den golpe en la nuca, ni en la espalda, ni golpe bajo, no usen los codos ni la cabeza, escuchen la voz del mando del árbitro, chocan los guantes, suelten para los dos. ¿Cómo? Rápidamente el dominicano, y creo o no creo que va a ayudar mucho esto, está en malas condiciones, Mike y Lucas, se va a poner de pie, pero no sé qué tan lejos esto puede llegar, Joel. Bueno, yo creo que este Sherton, a pesar de su poco récord, tiene mucha velocidad y fortaleza y se acabó esto. Sí, 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 hay que detenerlo. Yo creo que no deben de dejar seguir esto. Claro, claro. Aunque se levante, exactamente, qué bien, el referido está deteniendo. Oscar Peña. Oye, ¿te acuerdas de Nacén Jamé? Bueno, hay varios peleadores ahora que están dando estos saltos mortales. Sí, señor. Ojalá que un día no le falle el salto, ¿no? Sí, esto es peligroso, ¿eh? Así que Trippi Sherton se anota otra victoria, ¿verdad? Elevó a su récord entonces a 4 y 0, con tres knockouts. En cambio, Mike y Lucas quedan con 0 y 5. Esta fue, vamos a ver, la quinta pelea, quinto combate de esta noche. Aquí en el Coliseo, Carlos Teo Cruz. Recuerden que esta es una presentación de las empresas Chuan Bocin Promotion y Fiker Lock. Bueno, vamos al anunciador del ring para escuchar el tiempo del triunfo de Sherton. Adelante. A los 34 segundos de primer asalto, el árbitro Oscar Peña detiene el combate. Vencedor por knockout, Travis Chustoy-Shotten.